Grupo Cero Televisión Estamos de nuevo en Poesía más Poesía Programa número 31 Hoy dedicado al poeta ruso Serguéi Esenín Y al poeta del Grupo Cero Kepa Ríos Bienvenido Gracias, gracias Estoy muy emocionado Nosotras también La poesía siempre crea un clima especial Y te vemos muy bien acompañado Por tu guitarra, digo Que también por nosotras Estoy genial acompañado Y vas a cantar algo Esto es el Edén Voy a cantar lo que ustedes quieran Sí, sí, vivir ¿Tiene un título de sanación? Vivir no es Vivir no es Eso que usted tanto defiende Eso que usted argumenta con tanta pasión Que no se lo permiten Eso es morir Vivir es siempre una pasión contra uno mismo Un levantarse todas las mañanas Terco, empecinado, voluptuoso contra el día anterior Contra mi propia manera de ser Contra mi famosa personalidad Mis litos Mis litos Vivir os digo Una flor que se abre Cada mañana diferente Cada mañana un movimiento nuevo para el amor Cada mañana una circulación diferente Vivir no es Eso que usted tanto defiende Eso que usted argumenta con tanta pasión Que no se lo permiten Eso, eso es morir Contra mi propia manera de ser Contra mi famosa personalidad Mis litos Contra mi propia manera de ser Contra mi famosa personalidad Mis litos No es de la poesía y yo o no? No, no es de la poesía y yo Bueno, pues hay que buscarlo ¿Santo Mortal o... ¿Quién me ha pedido la canción? ¿Clemons? ¿De qué libro? Yo creo que es Santo Mortal, pero no estoy segura Bueno, a cualquiera de los telespectadores que nos envíe la respuesta de ¿a qué libro pertenece esta canción? Le enviamos a Kepa Acepto, acepto Ya está A pagar los gastos en el destino A pagar el destino Los gastos en el manujero Tranquilo Bueno, ¿vamos a empezar con Esenín o empezamos con Kepa? Serguéi Alexandrovic Yesenin, más conocido como Esenin Nace el 21 de septiembre de 1895 en Constantínovo Una aldea a orillas del río Oká A 200 kilómetros al sureste de la ciudad de Moscú Una de las provincias más aisladas de Rusia Nació en el seno de una familia de campesinos muy pobre Por lo que a los dos años Su cuidado le es confiado a su abuelo Que a pesar de ser campesino también tenía una posición más acomodada En 1909 termina la escuela primaria Y sus padres lo matriculan en una escuela religiosa de Spasclepiki A 30 kilómetros de su aldea Donde ahora, actualmente, se ubica su museo Cuando se graduó Se examinó para estudiar en la escuela religiosa de Magisterio Fue un poeta muy dotado y muy precoz Escuchaba a los poetas populares errantes y repetía sus canciones Empezó a escribir poesía a los 9 años Pero será más tarde, cuando termina sus estudios En torno a los 16 años Cuando comienza su actividad poética de un modo más evidente Leía a Alexandre Pushkin, Mikhail Lermontov y otros poetas Escribía sus propios poemas Y leía ante sus compañeros y ante los viajeros de la estación del tren Era un muchacho apuesto, de cabello rubio, crespo, rizado Y expresivos ojos azules, tremendamente temperamental y vivo Sus primeros versos muestran el amor a su tierra Pero no su tierra Rusia, con las ciudades, fábricas Sino su tierra natal, campesina Su pueblito, los campos y los bosques Que eran su patria de entonces En esa época Escribe el Abedul Vamos a leer el Abedul Cruz González El Abedul El blanco abedul bajo mi ventana Se cubrió de nieve, de nieve plata En las bellosas ramas de la orla nevada Se abrieron los racimos cual corona blanca Y el Abedul Permanece en silencioso sueño Y arden los blancos copos en el dorado fuego Y la aurora perezosa Rondando por las afueras Espolvorea las ramas con plata nueva Sueña el campanario Sueña el campanario Despierta a los campos Al sol le sonríe La dormida tierra El repique Invade los cielos azules Y clamorosas se extienden Por los bosques Sus voces Escondiéndose tras el río La blanca luna Avanzaba con estrépito Presumida Una ola Escondiéndose tras el río La blanca luna Avanzaba con estrépito Presumida Una ola Y el valle tranquilo No quiere dormir Y allá Tras el camino Se apaga el sonido Rincón querido Duermen en el corazón Los derrayos del sol En el regazo de las aguas Yo quisiera perderme En las verduras De tus clamores Por el lindero En la costura Resedas Y tocas de gata Y en el rosario Preguntan los sauces Dulces monjitas La ciénaga Fuma con la nube Hay chumasquina En el balancín Del cielo Para alguien En silencioso secreto En el corazón Yo escondí Los pensamientos Todo lo encuentro Todo lo acepto Contento y alegre De mostrar el alma Yo llegué a esta tierra Para cuanto antes Abandonarla En esa época Llegan a la aldea Y a los grupos estudiantiles Las primeras ideas revolucionarias Escribe sobre el campesino Que está oprimido Miserable Desnudo Escuchan los arbustos El silbido del viento Pueblito abandonado Mi pueblito natal Habla de un dios También miserable Que se funde con la tierra Medicante por la estepa Iba el señor Poniendo a prueba El amor humano El viejo pueblo El viejo abuelo Sentado en un tronco del bosque Masticaba su pan Con las encías El abuelo El abuelo vio al mendigo En el camino En el sendero Con un bastón de hierro Lo mira Está enfermo Tiembla de hambre Y piensa Pobre Cuánto ha caído Se aproximó el señor Ocultando su pena Pensando Sin duda Son de piedra Sus corazones Y le dijo al viejito Tendiéndole la mano Toma Mastica un poco Te hará bien Su cristianismo Es más bien una forma Para sus tendencias Religioso campesinas La misión del campesino Es divina Porque participa En la creación Dios es el padre La tierra la madre El hijo la cosecha La terminología cristiana Es más bien Un procedimiento literario Amo al mundo Y a Dios Como al fuego del hogar Todo en ellos Es santo y bendito Todo luminoso Y vivaz La amapola Escarlata Del ocaso Reverbera En el vidrio Lacustre E inmerso En el mar Del trigal De la boca Menace una imagen El cielo Ya sin peso Lame A su rosado Ternerito En 1912 Su padre Lo lleva a Moscú A trabajar En un almacén Trabajo Que no le gustó Trabajó Después Como corrector De pruebas Tipográficas Entre 1913 Y 1914 No tenía para nada La apariencia De un campesino Ataviado Con su vestido Color castaño Cuello almidonado Y corbata amarilla Se le trata No como un aldeano Sino más bien Como un exponente De la inteligencia campesina Su padre Su padre Le reñía Constantemente Reprochándole Que no se ocupara De cosas más útiles Que escribir versos Pero él Todo su tiempo Lo ocupaba en leer Y todo su sueldo Lo empleaba En comprar libros Y revistas Comienza a escribir Infatigablemente Y comenzaron A publicarse Sus poemas En varias revistas La agitación Revolucionaria Comenzaba En el país Y Ezenin Deja testimonio De ello En las cartas Que escribía A su compañero De estudios Desde Moscú Vemos un boema Compañero Qué bueno Parece que tenemos Toda la obra completa Sí ¿Compañero? Yo No, yo ¿Hasta aquí? Es largo Leo Un fragmento Un fragmento Un fragmento Compañero Él Era hijo De un sencillo Obrero Y la historia Sobre él Es muy corta San solo Había en él Que los cabellos Negros Como la noche Y que los ojos Eran azules Estrechos Su padre Desde la mañana A la noche Doblaba la espalda Para llenar la jarra Pero para él No había nada Que hacer Y él Tenía camaradas Cristo Y la gata Era una gata vieja Sorda No oía Ni a los ratones Ni a las moscas Y Cristo Estaba sentado En los brazos De la madre Y desde la imagen Miraba a las palomas Bajo el tejado Martín vivía Y nadie Sabía de él Tristemente Golpeaban los días Como la lluvia Sobre el hierro Y tan solo De vez en cuando Tras una frugal comida El padre Le enseñaba A cantar La marsellesa Crecerás Crecerás Él le decía Y comprenderás Adivinarás Por qué nosotros Somos tan pobres Y silenciosamente Vibraba Su desafilado Cuchillo Sobre el duro Cuscurro Del vital alimento Pero he ahí Que bajo la ventana De madera Dos vientos Batieron con el ala Entonces Desde el charco De aguas Con el hielo Primaveral Ascendía precipitadamente El pueblo ruso Rugen las olas Canta la tempestad De las azules brumas Arden los ojos Aletada Tras aletada Cadáver Sobre cadáver Rompe el pavor Su sólido diente Todo es vuelo Y vuelo Todo es grito Y grito Por la boca Sin fondo Fluye el manantial Y he aquí Que alguno Le vapuleó La triste La última hora Pero creed Él no se asustó Ante la fuerza De los ojos Enemigos Su alma Como siempre Intrépida Y vigorosa Se arrastra Hacia la esperanza La sangue Mane Él no vivió En vano No sin razón Chafaba las flores Pero no se os parecen Los sueños Apagados Imprevistamente Inespiradamente Desde el soportal De nuestra casa Llega hasta Martín El último grito El último grito Del padre Con ojos apagados Con un miedoso labio azulado Él cayó Él cayó de rodillas Abrazando Al frío cuerpo Pero era aquí Que levantó los brazos Se frotó los ojos Con la mano Y subió corriendo A la jata Barraca Y se puso Bajo la imagen Jesús Jesús Tú escuchas Tú ves Yo estoy solo Y te llama Y te grita Tu camarada Martín Mi padre Mi padre yace muerto Pero él no cayó Como un cobarde Yo oigo Él nos llama Oh mi fiel Jesús Nos llama para ayuda Donde combate El pueblo ruso Manda mantenerse De pie Por la libertad Por la igualdad Y por el trabajo Y acogiendo Con cariño El sonido De las palabras Inocentes Bajó Jesús A la tierra Con manos seguras Van Mano con mano Y la noche es negra Negra Y pugna Con la desgracia La calma canosa Los sueños Florecen Con la esperanza Por un destino Perpetuo Libre A ambos Les acaricia A los párpados El vientecillo De febrero Pero de repente Los fuegos Resplandecieron Se puso a ladrar La carga Cobriza Y cayó Batido por las falas El niño Jesús Escuchad Ya no habrá más Resurrección Su cuerpo Lo pusieron En sepultura En yace En el campo De Marte Y allá Y allá Donde se quedó La madre Donde él No la encontrará Ya más Está sentada En la ventanilla La vieja gata Coge la luna Llamándose de nuevo El padre pastor Y el padre pastor Llenó el cielo De estrellas Tras él Con las nieves Y con el viento Desde la puerta Del monasterio Viene Refulgente Refulgente Voy yo No, termina Pensamientos Y maquinaciones En el occipucio De piedra Llevamos un Zumbido estelar Basta ya De pudrirse De reclamar A gritos Y de glorificar Al vuelo A lo dominable Que lave Que limpie La brea La rus Que se despierta Que se lleve Con las alas Su silenciosa Carcasa Y que con otras Palabras Se alce Una nueva Estepa Participó En el ambiente Político Y padeció Los registros De la policía Tuvo su primer hijo Con una compañera De trabajo Ahí entra A participar En el círculo Literario musical Del poeta Campesino Iván Surikov Que aglutinaba Escritores noveles Y poetas Venidos del campo Y publicó Junto con los Otros integrantes Del grupo El amigo del pueblo Un diario Que nació A comienzos De la primera guerra mundial Para este periódico Esenin Escribió Papa Mosca Que no vio la luz Porque fue secuestrado Por la censura Azarista Y no ha sido Conservado Fue puesto Bajo vigilancia Policial Por su participación En mítines Y repartir propaganda Asistió a la Universidad Popular De Shaniavsky La primera institución A la que se podía Asistir libre Y gratuitamente Y en la que daban Conferencias Importantes Catedráticos Se vinculó Al movimiento Obrero Y cultural En plena Ebullición Pero su poesía En este momento Sigue estando Motivada Por el universo Patriarcal De su infancia Más que por La agitación Y el movimiento Obrero Él Destacaba Con respecto A sus compañeros Del círculo literario Y era consciente De su propio talento Y de las posibilidades Que tenía De conquistar Un primer puesto En la vida literaria Las revistas De Moscú Lo ignoraban Por completo A los 18 años Decide viajar A San Petersburgo Sin muchas pretensiones Si fracasaba Se iría A Rebel Donde vivía Un tío suyo A emplearse Como obrero Pero no fue así En pocas semanas Se convirtió En la estrella De los círculos literarios De San Petersburgo Más influyentes Y refinados Se encuentra De pronto Convertido En poeta de moda Mimado De revistas Y salones Su vida Cambia Por completo Fue reconocido Por Gorky Un escritor Y político Ruso Identificado Con el movimiento Revolucionario Ruso Fundador Del movimiento Literario El realismo Socialista Y nominado Cinco veces Para el premio Nobel De literatura Gorky Lo reconoce Como Exponente De la intelectualidad Campesina Ezenin Le entregó El poema Marfa Posanitza Para su publicación Pero la censura Del zar Lo vetó Vamos a leer Este poema Hace la 18 Que fue vetado Por el zar Pero no llegó A publicarse Porque hay otro Que se perdió El otro se perdió Contemporáneo De Mayakoski Sí Contemporáneo De Mayakoski Eclesi ¿Verdad? Marfa Posanitza No es la hermana De la luna De la oscura Ciénaga No echo Hacia atrás En el cielo El tocado En la perla Ay Cómo salió Marfa Tras la puerta Sacó una negra Escritura De la chaqueta Se rompía Retronando La campana Por la noche Se agitaban Como encajes Los amaneceres De paño Los ángeles Oyeron Una voz humana Se abrieron Apresuradamente Las persianas Montañosas Marfa Habla Con una voz De plata Es posible Los bisnietos De vizquina De mi De mi cola Con un escrito Se forzó A la moscovita A ridiculizar Las juergas Alcohólicas De la Vodnitza Llegaron Los disturbios Que destrozaron Las antiguas Costumbres Enseñaban Las barbas Como rayos Como amenazas ¿Qué hacemos Moscovia? Como el proveedor De hojuelas Ahí Los boyares Dan latigazos A la mujer Como en un ring Marfa En la veranda Arrogaba Un cuchillo Al derecho Arrojaba Un cuchillo Al derecho Agitaba Con la izquierda Con un tacón De trafilete Así sea Dijo ella Mansamente Movió Las negras Cejas No son Los torrentes Son Las salpicaduras A los destenidos Por los pulverizadores El monje No habla Con el señor En la compuerta El zar De Moscú Llama Al anticristo Ay Belzebú Es mi pena Pena Novgorov No me besa Las piernas Sueltas Salí del horno De Satán Como una víbora En las bellezas De ojos Saltones Está la travesura Del infierno Jurará Darme el alma Con garantías En caso contrario Nada se podría Hacer Con Novgorov Él Sacó unos papeles Un manojo De nubes Le dio una pluma Una flecha De los rayos El zar Se rascó El codillo Con un puñal Y estrujó La mano Contra el suelo Gruñe El anticristo Con un terrestre Zumbido Y también Te doy Zar Cuatrocientos años Como el ultramarino Judás Irá a Moscú Tú No tendrás Nada que hacer En Novgorov ¿Y de dónde Viene la tormenta Cuando ruja El viento? Le pregunta El zar La astuta demanda Satanás Le dice Con un oscuro Bozarrón Esta contestación La trajo Consigo el viento La vermeja oscuridad En la celeste Niel Con fuego Dibujó Una línea Yo Llegué a tu vísperas Campestre Soledad Mi cesta No es ligera Pero los ojos Son más azules Que el día Yo sé Que la madre tierra Es una monja Que todos nosotros Somos parientes Cercanos Nos separamos Muy lejos Y por mucho tiempo Bajo el ala celeste Pero desde el plasterio Nos convocó Un salmo Al alba Resplandeciente Y llegaremos A través de las llanuras A la verdad De la cruz Del arado Con la luz Del libro De la paloma Dar de beber A nuestros labios Furtivamente Bajo el lazo lunar El río alejado de mis natales praderas. El bosque congelado, sin ruido ni tristeza. La oscuridad cuelga como un pañuelo tras el pino. Al corazón le corroe un lloroso pensamiento. ¡Ay, no estás alegre, mi querido rincón! Se entristecieron las señoras, comieron, y canta mi cochero humildemente. Yo moriré en la cama de la prisión, me enterrarán con negligencia. Se puso a dar vueltas la hilaza de lino. El torbellino funerario llora junto a la ventana. Cubrió el camino con una ventiscosa manga. Con este funeral vivimos todo nuestro siglo. Cantad y sollozad vientos por el camino. No hay por qué pagarle una misa al popo, al pope. Escucha mi corazón, pobre hombre. Nunca podremos sentir tristeza tras el ataúd. Se escribía con Alexandre Bloch, poeta simbolista ruso, que más que ningún otro conocía la vida literaria variada y extraña que cercaba a Esenin en San Pentesburgo, y que le escribiría, yo creo que para usted el camino será corto, y que para no perderse en él hará falta ir despacio, sin inquietarse. Y en efecto, el camino resultó arduo para Esenin, a pesar de su empeño en conservar lo más limpio y noble de su primera juventud. Su poesía traduce el hondo amor por la tierra natal, el paisaje y las emociones que suscita, expresado con frescas y originales metáforas y muchas imágenes. Más tarde Esenin explicará, todo arte está basado en imágenes y es la plasticidad de dichas imágenes la que constituye la clave del arte popular ruso. Él había leído mucho canto épico y folclore ruso, y de ello se nutrirá su sistema poético. La riqueza léxica de Esenin es asombrosa. En ella podemos encontrar unos 10.000 giros diferentes. En 1915 se hace gran amigo del poeta Rurik Kipner y del poeta Sergei Godoretsky, quien lo presenta en importantes círculos literarios. Después conoce al poeta Nikolai Kiliöv, que para Esenin fue una figura muy significativa y trabajó con él entre 1916 y 1918. En su autobiografía Esenin dice, A los 18 años, después de haber enviado mis poemas a numerosas redacciones, me sorprendió que no los publicaran, y de golpe me precipité en San Petersburgo. Allí fui acogido muy cordialmente. Bloch fue la primera persona que vi, Godoretsky la segunda. Godoretsky me presentó a Kliöv, de quien nunca había oído hablar antes. Cuando Esenin llegó a San Petersburgo, el kliubismo había elaborado bastante ciertas ideas que en él ya fermentaban de un modo confuso e incoherente. Pero se sorprendió que Kliöv ya tenía cuatro libros publicados sobre él, se parecía mucho a lo que él pensaba. Y las ideas de Kliöv eran algo como como esto, ¿no? Rusia es un país campesino. Todo lo que en ella no provenga del Mujik, un término utilizado para referirse a los campesinos rusos que no poseían propiedades antes de 1917, porque antes de 1861 los Mujik eran siervos. Eran propiedad. Todo lo que no provenga del Mujik, decía Kliöv, y no esté destinado a él, es una incrustación que debe ser extirpada. El Mujik es el único portador de la idea religiosa y social auténticamente rusa. Ahora él está oprimido y explotado por gente de todas las otras clases y profesiones. El terrateniente, el industrial, el funcionario, el intelectual, el obrero, el cura. Todas variantes parásitas que chupan la sangre del Mujik. Ellos y todo aquello que de ellos provenga deben ser expulsado. Entonces el Mujik construirá la nueva rus, otorgándole una nueva verdad y una nueva justicia, porque él es la única fuente tanto de la una como del otro. Él abolirá las leyes engendradas por los funcionarios de San Petersburgo, y hará valer sus propias leyes no escritas. También la fe que enseñan los popes en los seminarios y las academias será enmendada por el Mujik, y en el lugar de la iglesia sinodal construirá la nueva iglesia, de la tierra, del bosque, de los árboles. El Mujik está rodeado de enemigos, pero cuando se empiecen a pelear y a destruirse entre sí, enderezará la espalda y dirá la última y decisiva palabra. Debe esperar y se aliará con el primero que encienda el fuego. Por ahora no importa si será un astuto obrero el que ataque al zar, o si es el zar el que llame a la guardia para acabar con la inquietud de las plazas. Da lo mismo. De arriba o de abajo, de derecha o de izquierda, se trata de paja. Lo importante es que arda. Este es el criubismo de 1913, cuando Esenín llega a San Petersburgo. Se hacen amigos. Esenín pensaba que para el Mujik y para el dios campesino las cosas no iban bien, y comenzarían a mejorar en el momento que la rus campesina se sublevase. Entonces empieza a trabajar todo ese tema en sus versos, como hemos visto en Compañero. Empieza a vislumbrarse al cantor de la rus, al lado de Alexei Kolkov, de Kliev y del narrador Capín. En sus poemas, aunque sin concretar, parece tener la certeza de que la revolución desencadenará la audacia campesina. Un año después de llegar a San Petersburgo estalló la guerra y Godoretsky y Liuz se orientaban con la derecha. Otro campesino, Rasputin, que es un místico, un consejero real y ocultista, que por su carisma personal se había ganado el favor de la familia real e hizo que toda la aristocracia se rindiera a sus pies, intentaba desatar el incendio desde lo alto. Y el criubismo se impregnaba de Rasputismo. Esenin era joven e inexperto. Era muy cercano a Kliev y Godoretsky, pero simpatizaba con los socialistas revolucionarios de izquierda y recibió con entusiasmo la revolución de octubre de 1917. En sus poemas utiliza términos eclesiásticos y alude a la revolución de octubre comparándola con Jesucristo resucitado. Oh, Rusia imarcesible, de la muerte vencedora has llegado del firmamento estrellado a tu lugar en la tierra. Estas expresiones religiosas comienzan a desaparecer cuando el poeta empieza a interrogarse sobre su papel en el proceso revolucionario. Hay dos autobiografías de Senin, una berlinesa y otra moscovita. En la segunda, en la moscovita, Senin cuenta cosas que no había contado en la primera. Con un tono desenvuelto muestra más cautela, muestra cautela en su confrontación con las autoridades soviéticas, incluso en los detalles. Por ejemplo, indica que su fecha de nacimiento utiliza el nuevo calendario, que es el 3 de octubre en lugar del 21 de septiembre. Dicen que escribió esta segunda autobiografía para acabar con los chismes que existían acerca de su relación con la casa residencial de la familia imperial rusa en San Petersburgo. En la autobiografía dice, en 1916 fui llamado a las armas. Con la protección del coronel Loman, ayudante de la emperatriz, pude gozar de muchos privilegios. Vivía en Karskoe, no lejos de Razumik Ivanov. A ruegos de Loman, una vez le leí algunos poemas a la emperatriz. Después de la lectura, ella dijo que mis poemas eran bellos, pero muy tristes. Le respondí que así era Rusia. Traje a colación la pobreza, el clima y salí del paso. La emperatriz misma habría invitado a Esenín o la lectura habría sido organizada por personas cercanas a la emperatriz a las que Esenín estaba vinculado, estaba muy bien relacionado. En la autobiografía moscovita, Esenín escribe, La revolución me sorprendió en el frente, en un batallón de disciplina donde me habían enviado porque rehusé a escribir poemas en honor al zar. En la narración sobre la vida de Esenín que realiza Ustinov sostiene que durante el gobierno provisorio Esenín se acercó a los socialistas revolucionarios y después de octubre se unió a los soviets bolcheviques. Esenín en realidad siempre estuvo más o menos próximo a los socialistas revolucionarios y recibió la revolución con entusiasmo. Aunque no militaba con los bolcheviques, escribía, El cielo es como una campana, como el tiempo mis palabras, como mi madre la patria y yo me siento bolchevique. Pero en su autobiografía de 1922 escribe, Nunca formé parte del partido comunista ruso porque me siento mucho más a la izquierda. En su poema Inonia, la revolución traerá a Rusia el reinado del Mujic, el paraíso terrestre aldeano. Vamos a escuchar el poema Inonia en la voz de Norma Menaza. Es un libro que dado los pocos poemas que había traducidos al castellano de Senín, porque hay muy pocos, han realizado un trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, que ayer encontró Olga con un trabajo de investigación arduo en internet. Y bueno, pues hay muchos de estos grandes poemas de Senín. Están los cuatro tomos de la obra completa. Ahí está la obra completa, entonces, en internet. Todo traducido en español. Qué bien. ¿Cómo se llama? Inonia. Inonia. Al profeta Jeremías. Es largo, ¿eh? Igual en algún momento. No tener miedo de la muerte, ni de las lanzas, ni de las lluvias de flechas. Así habla en la Biblia el profeta Sergéi en Senín. Llegó mi hora. No me es extraño el rechinar del látigo. El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo de Cristo, lo escupo con la boca. No quiero acoger la salvación mediante su tormento y su cruz. Yo obtuve otra muestra de la eternidad de las estrellas que penetran en la eternidad. Yo divisé otro albedrimento donde la muerte no danza sobre la verdad. Como a la lana cardada, a la oveja, yo trasquilaré el azul firmamento. Alzo mis manos hacia la luna. La parto como una nuez. Yo no quiero un cielo sin escaleras. Yo no quiero que caiga la nieve. No quiero que mi seño pudiera fruncirse en los lagos de la aurora. Hoy me he puesto como una gallina, como un huevo dorado y parlante. Hoy, con una mano elástica, estoy dispuesto a darle la vuelta a todo el mundo. Con la tormentosa ventisca se derramaban mis ocho alas desde mi espalda. El amenazante ladrido de las campanas sobre Rusia es lo que lloran las murallas del Kremlin. Ahora, en los picos estrellados, yo te alzo, tierra. Me extenderé hasta la ciudad invisible. Morderé el manto galáctico. Incluso a Dios le desplumaré la barba con el ritmo de mi diente. Lo agarré por su blanca melena y le diré con la voz de las vascas. Yo, señor, te haré diferente para que maduren las palabras de mi bravo. Maldigo los suspiros de Kiev. Todas las cuestas de sus caminos. Yo quisiera que en la chimenea sin fondo nos construyéramos un aposento. Con la lengua, lamo en los íconos las caras de los mártires y de los santos. Os prometo y noña la ciudad donde vive el señor de los vivientes. Ríe y llora, Moscovia. Llego otro indescoplés. Todas las oraciones de tu libro, de las horas, las pego con mi pico de palabras. Conduciré a tu pueblo desde la esperanza. Le daré la fe y el poder para que con el arado y los tempranos amaneceres abra la noche con el sol. Para que su campo verbal se fundara como colmenas en los trigales. Para que los granos bajo el techo celeste doraran como abejas en la oscuridad. Yo te maldigo, radonés, tus plantas y todas sus huellas. Tú labraste los baldíos de fuego dorado con un pico de agua. La bandada de tus nubes que ladran como los lobos, como una jauría de lobos furiosos. A todos que claman y a todos los que osan, los pulsaba con una lanza de caninos. Tu sol, con largas garras, se arañaba en el alma como un cuchillo. Lloramos en los ríos babilónicos y la siguiente, la sangrienta lluvia nos remojó. Y ahora, yo mujo como un toro, habiéndole sacado a Cristo los pantalones. Mócate la mano y los cabellos en la cubeta de la segunda luna. Yo te digo que todo lo perderás. El musgo de la verdad a todos os asfixará. De otra manera, sobre nuestra hinchazón, Dios se hinchó con una vaca invisible. Y en vano en las cavernas se alojan aquellos que aborrecen el mugido. No importa, él parirá con otro sol bajo nuestro techo dulzón. No importa, él abrazará con el parto que forjaba las orillas del río. Machacaba en la ebullición del mundo sus dorados cuernos. Descenderá el nuevo limpio para trazar su nuevo semblante. Te os digo, aspiraré todo el aire y estiro la lengua como un cometa. Abriré las piernas hasta Egipto. Te deserraré las herraduras de los tormentos. Y ambos cuernos de nieve me los clavaré en las tenazas de las manos. Con la rodilla aplastaré el ecuador y el llano. Bajo los punzones y torbellinos. Romperé por la mitad nuestra madre tierra como un dorado calach, bollo roscado. Y en el foso, oscuro hasta el abismo, para que el mundo entero escuchara aquel crujido, yo a mi cabeza transcostelar meteré como el esplendor solar. Y cuatro soles surgidos de las nubes como cuatro toneles descendiendo desde la montaña, desparramando aros dorados estremecen los universos. Y a ti te digo, América, la mitad separada de la tierra, espántate por los mares del ateísmo. A botar barcos, ferroviarios. No sobrecargar con un arcoíris la fundición los trigales ni con granillo los ríos. Tan solo con el agua del liberal la goda, el hombre horadá la existencia humana. No hurguéis con las manos azules en el baldío del techo celeste. No crear con sombreros de claveles el resplandor de las lejanas estrellas. No apagar el fuego efervescente con una capa de lava de mineral de hierro. De la nueva ascensión yo dejaré huellas en la tierra. Colgaré desde las nubes con los talones, con las pezuñas de las nubes, como el alce, como ruedan la luna y el sol, me pondré sobre el eje de la tierra. Yo te digo, no cantes el tedeum a tus rayos de alambre, que no iluminarán el advenimiento del divino cordero por las montañas. Aún se encontrará en ti un arco para lanzar a su pecho una flecha, que como una llama con su blanco vellón salpica sangre caliente en la bruma. Las doradas pezuñas como estrellas resbalan surcando la noche y de nuevo repulge como aguja sobre una media su una noche. Continúo. Muy bien. ¡Gracias! Y Noia fue el canto del poeta de la revolución y de la nueva deseada verdad. En 1916, Esenin se casa con la actriz Sinaida Raig, con la que tuvo un hijo y una hija. Tras su divorcio, ella se casaría con el famoso director de teatro Meyerhold. 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 No. Sí, hizo una teoría del teatro, ¿no? Que fue representada en Buenos Aires por Tata Pavlovsky sobre la vida de Meyerhold. Ajá. ¿Meyer? Meyerhold. Meyerhold, que es un ruso. Sí. En 1919 termina un periodo profético en la poesía de Senín y empieza el poeta a mirar al presente más que al futuro. En 1919, este mismo año, se acerca a nuevos círculos literarios en Moscú, en los cuales imperaban las mismas ideas. Le llevaron hacia el imaginismo. Los imaginistas eran un grupo, entre los muchos de carácter decadente, que subsistían como residuo del pasado. Su talento, el talento de Senín, hizo brillar las mediocres exhibiciones de los imaginistas que se alimentaban del prestigio del poeta. Los imaginistas editaban sus libros, organizaban recitales, utilizando la propaganda y el escándalo. El Senín participó con ellos haciendo varias giras, pero en cuanto a criterios teóricos y artísticos, desde el principio estuvo en clara divergencia con ellos. Los imaginistas escribían poemas que decían que se tendrían que poder leer igual desde el comienzo que desde el final. Decían cosas extravagantes, ¿no? Bueno, pues sí. La única noción del imaginismo de la que estaba convencido Esenín era que, en lo profundo de todo arte, la noción de imagen es fundamental. Comienza a alejarse lentamente del grupo y escribe un manifiesto sobre la disolución del orden imaginista. Escribe el artículo Arte y vivencia a sus compañeros de grupo. Dice Mis camaradas imaginan que el arte solo existe como arte, sin ninguna ligazón con la vida y sus maneras. A mis camaradas tan solo les atrae la plasticidad del lenguaje, pareciéndoles que la palabra y la imagen lo es todo. Sabrán, pues, perdonarme si les digo que semejante arte no es más que una tontería. Y continúa Mis camaradas carecen de cualquier sentimiento patriótico, en el más amplio sentido de la palabra, y de ahí su inconexión. Y por eso aman a tal grado esa disonancia que han sabido absorber a la manera de un sofocante vau de bufonadas gracias a la bufonada misma. Pero la vida exige lo que le pertenece y siendo el arte una de sus armas, todo lo que la niega se elimina a sí mismo como ocurre con la confusión. Para Esenil, arte y vida están interrelacionados y no solo eso, sino que el arte es un arma para vivir. Hoy en día, del imaginismo apenas se recuerda a ningún autor. Está ligado, el imaginismo, a Esenil. Esenil se va desengañando de los bolcheviques, de que el socialismo no iba hacia esa idea de socialismo con mayúsculas ni socialismo con minúsculas, y mucho menos hacia la inoia, que él esperaba. Y entonces lanza un amargo reproche. Vamos a leer La ruse desamparada. En la voz de Olga de Lucía. La ruse desamparada. Camaradas, yo hoy estoy triste. Se despertó el dolor en el escandalizador que se extingue. Me acudió a la memoria una desgraciada historia, la historia de Oliver Twitt. A nosotros nos ocurrió lo contrario. Afligidos con nuestro destino, unos conocieron la prisión, la Siberia fue conocida por otros. Saber por qué ahora los popes y los diáconos oran, rezan por el buen juicio de todos los miembros del Sotnarcom. Y porque el campesino con una botella de vodka hablando a sus compadres mira a Marx como a Zabuat, Jehová, echándole a Lenín el humo del tabaco a los ojos. Ironías del destino. Todos nosotros atemorizados. Sobre lo antiguo se ha clavado con fuerza una dura estaca. Pesar, pero, a pesar de todo, en nuestro país las comunidades monásticas colocan un amén en cada documento y dicen, olvidándose de los peligrosos días, en verdad como les hemos hecho morder el polvo, yo mismo llevé a la ruina a quince elementos rojos y otro tanto cada uno de nuestros monjes. Madre Rusia, perdóname, perdona, pero a esta dureza infame y nefasta, yo en mi corto camino no la arrullaré y no la besaré. Ellos tienen su aposento, ellos tienen su pan, ellos, como las oraciones, están bonansibles y satisfechos, pero ocurre que en esta desdichada tierra se han olvidado de todos los buenos y de todos los malos. Pequeños de siete u ocho años deambulan despreocupados por los estados con retorcidos huesos incorporales, lo que para nosotros son señal de un duro reproche. Camaradas, yo hoy estoy apesadumbrado, se despertó un dolor en el extinguido expirado escandalizador, me vino a los recuerdos la triste historia, la historia de Oliver Twist. yo también crecí, maligno e infeliz entre los aguados y plomizos amaneceres, pero si todos los niños se pusieran de pie en hilera, serían miles de magníficos poetas, entre ellos Pushkin, Lermontov, Kolzov y nuestro Niekrasov y yo mismo y entre ellos incluso Trotsky, Lenín y Buharín. ¿Acaso no será por eso que mi verso sopla con tristeza mirando a sus sucias máscaras? Yo conozco el futuro, este es su calendario y toda su gloria terrestre. ¿Acaso no será por esto que mi amargo, mi turbulento verso es para todos los demás como una ponzoña mortal? Yo solo les canto a los que pasan la noche en las calderas, canto para ellos, los que a veces duermen en las letrinas, ¡ah! que ellos, los ultrajados por el mundo, al menos lean en las poesías lo que se dice sobre ellos. entonces se pone sus esperanzas de nuevo en el campo, escribe Pugashov y después se va al campo para estar de nuevo en contacto con la tierra y tomar fuerzas. Pugashov está dedicado a la rebelión de los siervos contra el zarismo y los terratenientes. Pero se decepciona también del campo y echa la culpa a la ciudad, a la cultura urbana bolchevique que había intoxicado a la ruz. Los talleres y las fábricas están situados demasiado cerca del campo y lo envenenan. Se llama a sí mismo el último poeta de la aldea. Vamos a leer este. No hay el índice. Ya tenemos el. El último poeta de la aldea. No hay el. No hay índice. Lo voy a buscar. Bien. nadie lo tiene en papel ¿no? Enrique ¿cuál? Enrique ¿cuál? No, vale. No, yo tengo la convención de un gran lugar. Bueno, da igual. Vuelve a Moscú muy abatido. Desea convertirse en vagabundo. Rompe definitivamente con los imaginistas y con los escritores campesinos. Sus preferencias se dirigen a los escritores agrupados en torno a la revista El Erial Rojo en su mayoría al margen del Partido Comunista pero compenetrados con las tareas del poder soviético. Pero no quiere tomar parte en la lucha de grupos que se está librando. Prueba de ello es que envía uno de sus mejores poemas de la época Canción sobre una gran gesta a la revista proletaria Octubre. En este tiempo establece amistad con múltiples escritores y escritoras. Vamos a ver Canción aquí está aquí está traducido como Canción sobre una larga marcha. A ver La tengo la parte la 177 que no es largo ¿vale? ¿qué pasa? Vale ¿un fragmento? Canción sobre una larga marcha. Sí Canción sobre una larga marcha Eh vosotros los contrarios los que os cruzáis cucarachas grillos cocidos No es gente sino una butarda abatida Rus despeinada Rus sucia Escuchar el nuevo relato doloroso el nuevo relato doloroso sobre nuestra vida El primer relato es sobre lo que hace tiempo pasó y el segundo sobre lo que hice surgir para ti Rus Canté estos relatos porque fui sincero y valiente fui maestro experto en componer estas parábolas no temiendo en absoluto los puñetazos huy en la ciudad y en Ipatyeyev en tiempos de Pedro en tiempos del emperador dijo estas palabras un día como disoluto y así que muchachos nos ha tocado un zar estúpido un zar peón estruja los mocos con los puños construye Petrogrado con estilo germánico está claro que no tiene otra cosa que hacer y se puso a germanizar a la Rus afeita las barbas y los bigotes a los príncipes como no llorar aquí por Rusia no afligirse así aquí del destino futuro a los desobedientes los golpea con una porra escuchó estas palabras el joven arcabucero basta de perturbación para un esforzado segador ve arrastrate no gatees hermano yo te bajaré directamente a Petrogrado te llevaré hasta el zar arrepiéntete gato de perra arrepiéntete gato de perra que has revolucionado al país por Tversky Jamsky de repente bajo el arco con las campanillas iba el pobre diácono en el cuarto día a mediodía se hizo presente nuestro diácono en el patio ante el zar allí salió el zar desde lo alto del porche con un porrazo y llamó al arcabucero di ¿por qué te has presentado al arcabucero? o desde Moscú ¿qué secreto mensajero? Zar yo no soy mensajero ni estoy emparentado con Moscú yo sobre todo soy solo tu fiel servidor yo te he traído a un sedicioso diácono a él sin duda en la vida no le duelen las caderas en la taberna ante todos ante gente honrable él deshonró Zar a tu alto linaje y bien dijo entonces Pedro sal arrastrándote piojo segador los mechones del diácono se encresparon como el centeno desde el brazo de Pedro se cayó un puñetazo por los siglos alzó las palas hacia arriba el diácono Pedro tenía un patio en el patio había un palo en el palo liber de Tilo este era solo muchachos el principio o esos con nuestro zar pero Alexeich él con un único aliento bebe un vaso de cerveza fuma humea con tres sachenes con ropas alemanas en perifollado empieza a hablar nuestro zar Pedro Alexeich acércate a mí querido Lefford tu famoso maestro estuviste en Amsterdam el zar de Rusia te sirvió como peón él allí aprendió cómo manejar un hacha vete maestro de nuevo a Amsterdam dales a todos saludos del zar y diles que ahora él se encuentra en un horroroso valle yo me encuentro en un horroroso valle por la rus natal pronto llegará la muerte temo morir temo morir y tampoco estoy contento de vivir y quién ahora observará a Petrogrado en medio de estas nieblas y de estos rosarios de ciénagas veo en sueños a la agachada clase trabajadora escucho una voz me resuena por las noches que sobre sus espaldas yació un apretado granito por lo que a veces cercando el granizo los muertos se levantan en las filas de un desfile y ellos gritan y ellos voltiferan con tal griterío apagando los fuegos dicen palabras nosotros somos tales para todos Pedro serás atrapado tan solo entérate muérete nosotros te quitaremos arrancaremos tu feo mechón porque tú fuiste un hijo de perra favoreciste a la nobleza con los ministros construiste para ellos la ciudad sobre la sangre pero aunque esto lo concede cada casa esto lo conoce cada casa pero aunque esto lo conoce cada casa a pesar de todo nosotros vendremos nosotros vendremos vendremos esta es nuestra ciudad porque también allí solamente puede vivir tan solo la clase obrera se cayó nuestro azar Pedro Alexieitz desde él se vierten torrentes de frío sudor en el país de los canallas narra de una forma lírica el enfrentamiento entre la URSS y Estados Unidos proponiéndose reflejar el conflicto ideológico entre el capitalismo y el socialismo cada vez se interesa más por los temas de su época su énfasis está en el amor a la patria y se vuelve hacia la figura de Lenin en 1924 escribe Rusia soviética y regreso a la patria y en 1925 Ana Snegín los motivos amorosos en la poesía de Senin aparecen en los tres últimos años de su obra pero algunos autores piensan que este amor a la patria no puede disociarse de la belleza de una mujer en 1924 1925 escribe los motivos persas impregnado por una delicada ternura hacia la mujer pero los motivos patrióticos van a sufrir una transformación en su poesía a transcurrir los años en el 25 se refleja el pesar de romper con las ilusiones de antaño la incomprensión de la nueva coyuntura social y la lucha entre lo viejo y lo nuevo que vivieron muchos también Mayakovsky la vida de Senín se fue haciendo dramática se aproxima de nuevo a los decadentistas y su poesía testimonia ese momento particular de su vida y Senín toca fondo cuando comienza a beber en 1921 conoce a la bailarina Isadora Duncan con quien mantuvo un famoso romance publicitado como el amor entre el poeta campesino y la diva se casaron el 2 de mayo de 1922 y viajaron por Europa Occidental y Estados Unidos él no soporta este tipo de vida porque era una vida muy de ella de sus actuaciones y pasaban a conocerle como el marido de cuando en Rusia él era una estrella como poeta entonces en el 23 regresa a Rusia acosado por el alcoholismo y por la nostalgia se sintió muy solo cuando viajó a Europa y Estados Unidos entonces aquí comienza ese problema con el alcohol se imagina que toda Rusia ha comenzado a beber por los mismos motivos que él no se han cumplido las esperanzas de aquello más grande que la revolución aquello que está más a la izquierda de los bolcheviques el pasado está destruido y el futuro soñado está lejos aún con los delincuentes de la ciudad se encuentra más cómodo que con sus amigos le repugnan los bolcheviques y quienes les apoyan y sus viejos amigos que ahora ocupan puestos más o menos manchados de sangre Mayakowski dijo establecer una relación eso de manchado de sangre a Trotsky lo mataron en México pero por una hora de que es claro pero tal Mayakowski dijo establecer una relación entre el espíritu de decadencia y Esenín carece de sentido dicho estado de decadencia es un fenómeno mucho más serio mucho más complejo y vasto en sus consecuencias que Sergio Esenín y en su artículo como escribir poesía Mayakowski subrayó que al escribir su poema a Sergio Esenín se había propuesto la tarea de arrancar al poeta de los que han querido aprovechar su muerte vamos a leer ese poema de Mayakowski escribe a Esenín cuando Esenín como veremos a que ya se murió unos 30 años a Sergéi Esenín por Vladimir Mayakowski usted se fue como suele decirse al otro mundo qué vacío vuela usted hasta incrustarse en las estrellas ya no le ayuda ni el dinero ni las tabernas sobriedad pura no Esenín no me burlo en la garganta el dolor ajusta un nudo y no en la risa yo veo sus brazos colgando y su mano cortada balanceando la propia bolsa de sus huesos qué hace quieto está usted en su sano juicio dejar que las mejillas se cubran de tiza mortal sí usted sabía cantar como nadie en el mundo ¿por qué? ¿para qué? me pilló de sorpresa los críticos farfullan es el vino es esto es aquello o lo de más allá y como resultado mucho vino mucha cerveza cambiando la bohemia por la clase la clase tendría influencia sobre usted y ya no habría por qué pelear ¿acaso la clase calma la sed solo con limonada? la clase no es idiota y también sabe empinar el codo es decir si contase con el apoyo de algunos de los que en guardia usted tendría otra orientación y escribiría todos los días cien estrofas fatigosas y extensas como las de ese tal Doronín en mi opinión si se hubiera realizado semejante pesadilla usted se hubiera colgado mucho antes es mejor morir de vodka que de aburrimiento no revelarán la causa de esta pérdida ni la cuerda ni el puñal suicida tal vez si hubiese tinta en el hotel Inglaterra no tendría razones para cortarse usted las venas los imitadores se alegraron aplaudieron contra usted casi un pelotón entero parecía haber realizado un atentado para qué aumentar el número de suicidas mejor aumentar la calidad de la tinta ahora se han cerrado sus labios para siempre inoportuno y penoso es hablar de estos misterios al pueblo al creador del idioma se le ha muerto un sonoro cantor dice maestro y llevaron los viejos versos al velatorio sacados de otros entierros casi sin rehacer ni afilar las rimas acaso es este el homenaje que merece este poeta a usted todavía no le han erigido un monumento donde están el bronce sonoro o las aristas del lanito pero al pie del recuerdo ya han dejado homenajes y dedicatorias su nombre lo bordan ya con mocos todos los pañuelitos babeando en tona sus versos sovinov surgiendo detrás de un abedul del decorado oh amigo mío mis palabras mis suspiros eh yo hablaría de otro modo con ese tal leónidas lo engrinode me levantaría aquí mismo estridentemente escandaloso no permito babear ni ajar el verso lo dejaría sordos con un silbido de locomotora y le inventaría y le inventaría a su buena madre a su buen dios y a su abuela basta hacer trizas al bigotudo cogan clavado con lanzas más agudas que sus bigotes retorcidos la basura por desgracia es lo que más abunda asuntos hay muchos solo nos falta el tiempo primero hay que transformar la vida una vez transformada podremos cantarla nuestro tiempo es difícil para la pluma pero decidme vosotros mutilados y viciados dónde cuándo cómo y cuál de los grandes eligió el camino más gastado y fácil verbo comandante en jefe de la fuerza humana adelante que el tiempo se nos quede atrás hecho jirones y únicamente el viento despeine los mechones del pelo alborotado para la alegría nuestro planeta está escasamente preparado debemos arrancar la alegría de los días venideros en esta vida morir es cosa fácil hacer la vida es mucho más difícil a la alegría más difícil y más difícil más difícil y más difícil y más difícil mayakoski representa el poeta urbano de la ciudad y el senín un poeta campesino que bueno dice el pueblo el creador del verbo ha perdido al del idioma a su mejor cantor y lo que dice el verbo la fuerza de la humanidad ¿cómo es eso? perdón es que me he quedado el verbo la fuerza de la humanidad comandante en jefe de la fuerza humana joder entonces senín va cayendo cada vez más bajo dicen parecía que a propósito con el alcohol ¿no? con el alcohol con la ayuda del alcohol dejo de escribir el alcohólico no, no dejo de escribir nunca hasta el momento que se suicida escribe el último no deja de escribir nunca aunque tenga problemas con el alcohol no, no, no cuando vuelve de los viajes con Isadora Duncan ella lo va detrás de él a Rusia cuando él se va de París dice huye literalmente huyó de París hacia Rusia y ya fue a buscarlo pero él dijo que no se iba de Rusia y no se volvía de Rusia jamás entonces el siguiente periodo se caracteriza por estados de ánimo ¿no? se van alternando esos estados de ánimo se van alternando escribe una carta a la madre un desbordante de aflicción vuelve al campo no reconoce en los lugares del campo no en esos lugares que él había imaginado se despide del campo prometiendo aceptar la realidad tal cual es vuelve a Moscú había comenzado a sentarse las bases de una nueva política económica y le pone rabioso la divergencia que existe entre entre los eslóganes bolcheviques lo que se predicaba y la realidad social de la gente entonces vuelve se da la bebida su rabia se desahogó con brutalidad y fue llamado a un tribunal social en la casa de las publicaciones y Senín fue perdonado denigraba a los bolcheviques cualquiera que hubiera dicho en una décima parte de lo que él decía sobre los bolcheviques hubiera sido fusilado pronto todas las comisarías de policía del centro conocerían a Senín en persona cuando se le pasaba la borrachera le soltaban no se quería reconocer oficialmente las divergencias entre el poder obrero campesino y el poeta campesino en 1924 escribe Moscú Tabernario y toda una serie de poesía bohemia vamos a escuchar la confesión de un granuja es previa a esta época pero la confesión de un granuja no todos saben cantar no todos pueden ser manzana y rodar a los pies de los demás esa es la suprema confesión que puede hacer un granuja ando intencionalmente despeinado con la cabeza como una lámpara petróleo me gusta iluminar entre tinieblas el deshojado otoño de vuestras almas me gusta cuando las piedras de los insultos vuelan hacia mí como el granizo de una eruptante tempestad entonces solo oprimo con más fuerzas la pompa oscilante de mis cabellos como cuánto cariño recuerdo perdón con cuánto cariño recuerdo el estanque invadido por la hierba y el ronco tañido del alizó y que en algún lugar viven mi padre y mi madre a quienes todos mis versos no les importan un comino pero que me aman como al campo y a su propia sangre como a la liovina que en primavera mulle los brotes ellos les clavarían a ustedes sus horquetas por cada injuria que lanzan sobre mí pobres pobres campesinos seguramente ya están feos y viejos y aún temen a Dios y las ánimas del pantano oh si pudieran entender que su hijo es el mejor poeta de Rusia acaso sus corazones no se helaban cuando sus pies desnudos tocaban los charcos del otoño ahora anda con sombrero de copa y zapatos de charol pero vive en él con ímpetus de antaño el mismo aldeano travieso desde lejos saluda con reverencias a las vacas pintadas en los letreros de las carnicerías y cuando se cruza con los coches de la placa recuerda el olor del estiércol en los campos natales y está dispuesto a levantar la cola de cada caballo como la cola de un traje de novia amo a mi patria amo inmensamente a mi patria aunque exista en ella la tristeza y la herrumbe de los sauces me gustan los hocicos fangosos de los cerdos y las voces estridentes de los sapos en el silencio nocturno estoy enfermo de recuerdos de infancia sueño con la humedad y la niebla de las tardes de abril como queriendo entibiarse nuestro arce se encuchilló ante la fogata del ocaso cuántos huevos robé de los nidos de las comadrejas trepando de rama en rama será el mismo con su cima verde será como antes tan dura su corteza y tú mi querido mi fiel perro obrero la vejez te ha puesto gruñón y ciego y vagas por el patio rastrando tu cola caída tu olfato ya nos distingue el establo de la casa cuán queridas me son aquellas travesuras cuando hurtaba pan a mi madre y lo mordíamos por turno sin sentir asco uno del otro soy el mismo de antes y mi corazón es el mismo los ojos florecen en el rostro como azulíes en el centeno y al extender las esteras doradas de mis versos quisiera decirles mis palabras más tiernas buenas noches buenas noches a todos la guadaña de la aurora ha enmudecido sobre la hierba del crepúsculo siento unas ganas enormes de mear la luna desde la ventana luz azul es tan azul la luz en este azul ni siquiera morir importa que me importa parecer un cínico con un farol colgando del trasero mi viejo buen y derrengado pegazo acaso necesito de tu trote apacible he llegado como un amo severo a cantar y glorificar las ratas mi cabezota como agosto vierte el vino burbujeante de los cabellos quiero ser el velero amarillo que va hacia el país a donde todos navegamos que bien aplausos aplausos ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¿Ese poema de qué época es? Lo que leyeron decía Es anterior a lo que estabas leyeron Sí, es un poquito anterior Pero no mucho, ¿no? Porque ahí cuenta que justamente Ya está metido en el movimiento de la transición Y que dice No he cambiado, no he cambiado Soy el mismo Y la guadaña Supongo que se refiere Al signo comunista La gubia Pero se ve que está triste ¿No? Se ve eso que decías ahí de la melancolía La melancolía, la tristeza Estaba triste, melancólico Y probó con los viajes Pasó una temporada en el Cáucaso Y escribió un ciclo de poemas Tratando de ser más conciliador Esforzándose por amar a la URSS Tal cual era Comenzó a leer concienzudamente el Capital Pero lo dejó de lado Casi todo poema suyo Terminaba con el presentimiento De la muerte próxima Cuando va comprendiendo En el 25 Ana Sneguin Una de las obras más importantes De Senil Los motivos persas Que ya lo hemos mencionado Y en el 25 también Tratando de reorganizar un poco su vida Se casa con la nieta de León Tolstoy Sofía Un matrimonio que apenas dura unos meses Olín en 30 años Sí Y antes de Sofía Antes de Sofía También mantiene unas relaciones pasajeras Con la actriz Augusta Miklaskevskaya Y con Galina Benislavskaya Otras dos relaciones que tuvo Y con Sofía Tuvo un No Con Sofía se casa Un matrimonio que dura unos meses Después se separan Y después tiene un hijo Con la poeta y traductora Nadezna Volpin Al que no llegó a conocer Y que será el futuro matemático y disidente Alexander Esenin Volpin Bueno Entonces En el 27 de diciembre de 1925 Esenin se hospeda en el Hotel Inglaterra De Nelingrado Está tres días en estado de ebriedad Y dicen que en un golpe de locura Se ahorca Y deja un poema escrito con su propia sangre Como ya que os quiero hacer referencia Aquí si hubiera habido tinta No habría tenido que cortarte las venas Y deja un poema escrito Para su amigo el poeta Vol Erlich Que se llama Hasta la vista Que impresionante ¿No? Lo parecido con Mayakovsky Sí No sé También dejó una nota También No era exactamente un poema Pero una notita ahí para No y también como una recepción Frente a la revolución No, no Hasta la vista Hasta la vista Amigo mío Hasta la vista Querido mío Estás en mi pecho La predestinada separación Promete una cita en el porvenir Hasta la vista Amigo mío Sin dar la mano Sin palabras No te aflijas No te aflijas No pongas tan triste el seño En esta vida El morir No es cosa nueva Pero el vivir Seguro Es menos novedad Ser él es el mismo Destacar que tuvo muchos amigos Muchas relaciones Con poetas Con escritores Con escritoras Con actrices Con directores de teatro Con pintores Esa Dora Duncan La conocen En la casa de un amigo pintor Que era un tipo Con una enorme vida social Relaciones sociales Y publicó En 30 años Que vivió 20 libros Su último libro Fue El hombre negro Tenemos un poema Que se titula El hombre negro Y nos va a leer Cruz Claro Por eso Bueno Me pareció una barbaridad Pero con todo lo que había escrito Digo Ya está Bueno No sé No vamos a decir eso Pero El hombre negro Amigo mío Amigo mío Estoy muy Muy enfermo No sé De dónde Me vino Este dolor Es que el viento Silba Sobre el campo Desierto O el ajenjo Anenga mi cerebro Como la lluvia Del otoño Al bosque Desmantelado Un hombre negro 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 Un hombre negro Se sienta en mi lecho Y no me deja dormir En toda la noche El hombre negro Recorre con su dedo Un libro infame Y gangueando sobre mí Como un monje Sobre un muerto Me lee la vida De un pícaro Y borracho Empapando mi alma De amargura Y temor El hombre negro 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 Oye Me susurra En el libro Hay muchos Bellísimos Pensamientos Y proyectos Este hombre Vivía En el país De los más Repugnantes Bandidos Y charlatanes En aquel país En diciembre La nieve Está sin mancha Y los remolinos Ponen en marcha Sus alegres ruecas Aquel hombre Era un aventurero Pero de la más Alta Y mejor marca Era elegante Además poeta De poca fuerza Pero tenaz Y solía llamar A una mujer De cuarenta y tantos años Su chica Querida y mala La dicha Decía Es la habilidad De la mente Y de los brazos Todas las almas Inhábiles Son conocidas Por lo infelices No importa Que los gestos Quebrados Y falsos Traigan Mucho dolor En las tormentas Y borrascas En el frío De la vida En las penosas Pérdidas Y cuando parece Difícil Sonreír Y ser sencillo Lo más alto En el mundo Es el arte Hombre negro No oses decir esto No estás pagado Al servicio De nadie Para decirlo ¿Qué me importa La vida De ese poeta Escandaloso? Léela Y nárrala A otros Por favor El hombre De negro Me mira En los ojos Tenaz Y sus ojos Se cubren De legaña azul Como si quisiera Decirme Que soy un pillo Y un ladrón Insolente Y desvergonzado Que ha robado A alguien Amigo mío Amigo mío Estoy muy Muy enfermo No sé De dónde Me vino Este dolor Es que el viento Silba Sobre el campo Desierto O el ajenjo Anega Mi cerebro Como la lluvia Del otoño Al bosque Desmantelado Noche fría Está muda Y calma La encrucijada Estoy solo En la ventana No aguardo A un huésped Ni a un amigo Una cal Blanda Y movediza Cubre Toda la llanura Y los árboles Como jinetes Se han reunido En nuestro huerto Un ave nocturna Y siniestra Llora en algún lugar Los jinetes De madera Siembran Un ruido De cascos Y de nuevo Aquel hombre Negro Se sienta En mi sillón Tocándose La galera Y apartando Los faldones De la levita Oye Oye Susurra Mirando Mi rostro Se inclina Hacia mí Más Y más cerca Nunca he visto Que alguien Pudiera sufrir Tan inútil Y tontamente De insomnio Ah no Tal vez me equivoco Ay luna Hoy ¿Qué más Le hace falta A un lírico Lleno de sueños? Quizá vendrá Ella en silencio Con sus gruesas Caderas Y uno Le leerá Su lírica Lánguida Y débil Ah Cómo quiero A los poetas Son tan Entretenidos Siempre Encuentro En ellos Una historia Que conozco Bien Como un monstruo De largos pelos Padeciendo De languidez Sexual Habla De los universos A la estudiante Con granos En la cara No sé No recuerdo En algún pueblo Quizás En Caluga Quizás En Riazán Solía vivir Un muchacho De cabellos Rubios Y ojos azules En un humilde Hogar De campesinos Luego Se hizo adulto Además Poeta De poca fuerza Pero tenaz Y solía Llamar A una mujer De cuarenta y tantos Años Chuchica Querida Y mala Hombre negro Eres un mal huésped Hace mucho tiempo Que esta fama Se propaga De ti Me pongo loco Furioso Y mi bastón Vuela Directo A su hocico Entre los ojos Murió la luna En la ventana El alba Se pone azul Hay noche 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 ¿Qué hiciste tú Noche? Estoy de pie Con mi galera Nadie conmigo Y el espejo Está roto Está roto Accidental De varios poemas De varios poemas De menaza Le llevan a interesarse Por la escritura Y por eso decide inscribirse En dichos talleres Inmerso en experiencia Del grupo de poesía Participa en la revista Del mismo Artistas del vértigo Gana un premio Gana un premio de poesía En el ayuntamiento De roquetas del mar Segundo puesto En otro Del ayuntamiento De coslada Lo más característico De dicha escuela Es su sesgo social Organizado Constante Organiza Constantemente Recitales Reparto de revistas A pie de calle Envío de cartas A periódicos Acudir a programas De radio En todas estas actividades Participa Fervorosamente Kepa Llegando a colaborar En un programa de radio Dirigido por Miguel Oscar Menaza Conseguir que le publicaran Tres cartas Enviadas al diario El país O pasear Por todo Madrid A bordo De un misterioso Autobús Descapotable Decorado con una imagen De Jesucristo Desnudo Rodeado de hojas De marihuana Portada del libro Bella de día Y Jesús De Miguel Oscar Menaza Junto con Compañeros De los talleres De poesía Escandalizado A toda la población Al grito De viva la poesía También Cabe Resaltar La serie De actuaciones En el madrileño Café Figueroa Donde en colaboración Principalmente Con los poetas Fabián Menaza Y Alejandra Menaza Llevarían al escenario Inolvidables Versiones Mitad cantadas Mitad recitadas De los más bellos Poemas del horca Germán Pardo García Rafael Alberti Tunión Carilda Oliver Labra Miguel Oscar Menaza Y tantos y tantos Otros excepcionales poetas Excepcionales poetas De todos los tiempos De Luis Fue en esa conversación Fue en esa conversación Donde Merced A haberle recitado Al poeta Algunos versos Suyos de memoria Leopoldo Le pidió Su dirección postal Donde a los pocos días Recibió un libro Del poeta De poemas Del poeta Con la dedicatoria A mi amigo Y poeta La colaboración Más importante Que ha podido Llevar a cabo Con un gran poeta Sin duda Ha sido Como compositor De músicas Para poemas De Miguel Oscar Menaza Primeramente Actuando Como compositor Músico Multintrumentista Y cantante Produjo Junto al poeta Cuatro CDs Pepe el conformista Carnaval 2004 Pepe y la boda real Y Rey es el que reina Después Continúo colaborando Como guitarrista En el grupo Indios grises Que también Se dedicaba A musicar Poemas de menaza Actualmente Continúa cantando Estas canciones Y algunas nuevas Que va incorporando Al repertorio Siempre en base A poemas Del mismo poeta Como cantautor Acompañando la voz Con solo su guitarra Por último Cabe citar De pasada Su colaboración Como actor En varias películas Dirigidas Por el poeta Eso es lo que Ha redactado Que va Para presentar Al poeta Y en qué Te ganas la vida Total Es lo que yo le dije ¿En qué trabajas? ¿De artista? No como Me alimenta De los versos No, pero es que es interesante De Kepa Que además de su vida artística Que ha expuesto ahí muy bien Tiene una vida De profesor Con un método pedagógico especial Vamos a decir Tienes un título Ingeniero de telecomunicaciones Ingeniero técnico de telecomunicaciones Especialidad en sistemas electrónicos ¿Necesitas alguna ayuda electrónica? Si necesitas algo electrónico ¿Tienes algo electrónico? Pero ¿sabes todavía de eso? ¿Eh? Porque hace mucho Que hablaste de eso ¿Sabes algo de eso todavía? Sí, de clases En la academia de clases Entonces ya tienes que actualizar ¿No? Los datos Porque eso se modifica ¿O sigue siendo así? Un poquito Sí, van cambiando algún tema Y te lo estudias Pero más o menos es lo mismo Es lo mismo Bueno, y hay cosas que llevan casi El álgebra pues lleva como dos mil años O algo así En el cálculo Y entonces todo lo de espacios euclidios Lo inventaron los griegos Y sigue estudiando Aplicaciones lineales Ajá Sí, hay nociones así clásicas Los grupos de números ¿Cómo es el anillo? Los grupos, los anillos Eso estudia en álgebra también Hay cosas que llevan dos mil años Y no Te las aprendes una vez Dirijas una academia entonces Sí, también soy empresario Digo el nombre por si Sí, claro Cartagena 99 Cartagena 99.com Ajá Y Damos clase Tutorías a universitarios Sobre todo también Si alguien quiere aprender algo Le damos clase Ajá Tutorías Y dice Yo quiero aprender No sé Física O lo que sea Informal También viene gente Tengo un alumno de 100 años Que vino para que enseñáramos A manejar la tablet Ajá Ajá Los precios son los mismos Quieras por ahí Una tabla de precios Por horas Entonces tú dices Yo quiero 10 horas De Para aprender Redes Cómo funcionan las redes Y también Y también hay cursos Como profesor Para otras empresas Ahora he estado Dando uno en Torrejón Y ahora voy a dar otro En Madrid De redes Para gente que se quiere formar Desempleados Que se quieren formar Como técnico De redes Ajá Un poco distintos Pero bueno Se les da un curso Y también me dedico a eso Ajá Muy bien Sí No pido por la calle Y Esenina ¿A qué se dedicaba? Esenina era poeta Se hizo Hizo como poeta Uy pero ahora eso Quién lo podría hacer ¿Verdad? Y en aquella rusa Bueno Hay países Porque él Mandaba los poemas A los periódicos Y no se los publicaba Ni fue ahí A ver qué pasaba ¿No? Bueno Pero ahora Cómo quieres hacer eso En el país Es otra época Bueno A ti te publicaron Tres cartas ¿No? Sí Y no debían ser Así como muy ¿No? Bueno Felicitando ahora Los éxitos De los gobiernos Sí Bueno Ahí ¿Tienes tu libro? Pero no hay poemas Has publicado un libro ¿No? Ah, eso claro No estaba puesto Tampoco en el ¿Qué chocan los libros? En la guitarra En el currículo ¿Cuántos libros publicaste? ¿Qué pasa? Uno De momento ¿No? No Tengo también Inédito Letras y más nuevas Muy bien Muy bien ¿Vemos de aquí? Sí Como rayos que parten al destierro Como rayos que parten al destierro Exaltados mis brazos se aventuran en el aire real En la espesura tangente de la piel y los cabellos Transfugas de mí Van consentidos transponiendo las lúgubres fronteras Brotan del pétreo muro Enredaderas con las manos abiertas Como nidos de caricias que rebosan Que salen volando Locos enjambres de polen Atravesad los campos de batalla Dulces nubes de cálida metralla Divantes y menópteros sedientos Oíd como os convoca todo el viento Bueno Y lo publicamos Y si como dice Mayakovsky Nos diésemos la vuelta del todo como un guante Y fuésemos todo corazón Y si hacemos el amor con las estrellas Como dice Menaza Todos juntos Nosotros tres y las estrellas Si sellamos lo íntimo en un poema Y lo hacemos público Si saltamos un lugar en el transcurso del tiempo Y lo hacemos época Si olvidamos lo que hemos olvidado Y lo presentamos Lo pasamos al futuro ajeno Otros ojos nos verán con otros ojos Miremos con ellos más allá de lo dicho Como si nuestra boca fuese más Poema Luca Esto es que nos Lo cuento Lo cuenta el mismo poema Es el hijo de una compañera Es el hijo de una compañera del taller de poesía Yolanda Poema Luca Aún no has nacido y ya tienes poema Para tu nacimiento No tengo ningún consejo especial Nacer es fácil Para cuando te das cuenta Ya has nacido Tienes casi 30 años Vives de alquiler En un piso de Madrid Estás empezando a trabajar Y una compañera del taller de poesía Te dice que va a tener un hijo Y hay que escribirle un poema Así que nada Tú nace y luego ya veremos Y no le hagas empujar mucho a tu madre Luca Que el mundo no es tan terrible Algún día Aunque seas varón Te tocará tirar de otros más pequeños Para que entren en el mundo Algún día te tocará escribir un poema Para un niño a punto de nacer Y qué le vas a decir Y qué le vas a decir Piensa algo Luca Qué le vas a decir Y luego uno Poema San Isidro Labrador Patrón de Madrid Sobre las duras planicies solitarias El triste azadón Mira hacia el cielo Reza lágrimas de carne Que caen sobre el barro del silencio Uno quisiera que los bueyes lloraran Que la arena acalorada Hinchase sus venas ancestrales Y sangrara como un río olvidado Quisiéramos ver morir estrellas Contagiar este dolor a nuestros árboles Hasta retorcer su cuello consanguíneo Ver morir de oscuridad al mismo cielo Que en la mañana lozano sonreía El mismo cielo que ahora destrozado Arruga su mueca infinita Se agrava Seco llanto enterrado Labrado En la fría corteza del esclavo Y luego Uno erótico Para mostrar que tengo Es variado Sin dos regisos A ver el erótico Este fue en el taller de poesía De Alejandra Menaza Por tan estrecha gruta en carne viva Por tan estrecha gruta en carne viva La lengua sigilosa deslizaba Arrebolando pieles gustativas Amargos néctares Amargos néctares Licor de lava Un doblar de cuerpo involuntario Doblando ya el placer Su anatomía dejaba al descubierto el escenario Y la amorosa entrada de alcancía Ábrete sésamo Ábrete sésamo Te doy el oro Las perlas, esmeraldas y rubíes Sediento estoy de darte Te lo imploro En esta gruta oscura Los diamantes de la bolsa abierto Y en este foso Cada piedra al caer Cae a un estanque Muy bien Y luego uno que se llama Número cero Ya vamos a ir a comer ya Si la dicha es redonda Ah, el número cero se llama Si la dicha es redonda Está en trucero Rafael Alberti Adusto tribunal de lo incompleto Senténciame Cimiento que no acaba Y déjame vacío de tu nada Ya sin cuerpo se ríe mi esqueleto Entera estará mi alma Pero miente Y los huesos sin boca Se derrumban Haciendo un vano estruendo De preguntas ¿Qué dirá tanto en mí Lo diferente Para quererte oír A toda sombra Hasta partirme El sol contra la muerte? Es mi cuerpo Palabra que te nombra A ti se alejan Drásticos seísmos Y en mí crean La boca que te abre Una canción de amor En el abismo Y luego tengo también Los dos últimos poemas Que he escrito En el taller De poesía ¿Qué? ¿No son esos? Sí, pero quería Bueno, es igual ¿Qué quieres? ¿Molidad? No, nada Permiso, perdón No, que había Había una corrección Bueno, nada Está bien, está bien Ah, bien salió ¿Eh? El horno Sí Perdón, perdón, perdón ¿Eh? Pues bien, acción ¿Eh? Eh Es mi El lento de venir De tus pasos Es mi cabeza La que anda Tus pasos No duelen casi Es mi amor Lo que toca Tu interior Como un médico No mis dedos De apretar gatillos Y nueces sudorosas Y si sientes Mis labios Llenos de rencor Y lágrimas Como una cereza Sangrienta No es que mi cerebro Este cargado De tiempo Son Efluencias De mi ser Todo lo mío Sin dar Todo eso Que había Atesorado Y la mejor Y la mejor manera De viajar Hacía un uso Responsable De sus ojos Los abría Para responder A las fotografías Los cerraba Para viajar Tenía dos maneras De viajar Pero siempre Elegía La mejor Un día Sin embargo Apolonio Se dejó Llevar Por sus pies Que recordaban La curvatura Imperceptible Del tiempo Voló Hacia los orígenes Conoció La cueva De las ideas Y las locuras De la piel Cantó Con Orfeo Y las sirenas Remontó Los cauces Femeninos Las cuencas Marinas Como espuma O al menos Es origen Bueno Gracias Una canción Una canción De A ver ¿De Menaza? ¿Cuál? Esta de Hablando No sé Que le has puesto Música A canciones Sí Hace muy bien Tengo un libro ¿Esta de qué libro es? Volver Volver De la poesía No son varios Son varios Son varios Son varios Son varios Son varios Pero están seguidos Volver 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 Hundirme En la lujuria De ese canto Hundirme Hasta no Poder Más Lejana Soledad Atado Por mis Viciosas Ordidas Cadenas Me oculto Para no ser El vuelo De los pájaros Del brazo De la muerte Llego por fin A la ciudad Viene Viene del sur Dirán Es el poeta Su amor A mala guerra Y llegó A la ciudad Acompañado De la muerte Volver 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 Hundirme Hundirme En la lujuria De ese canto Hundirme En la lujuria Hubo días y noches Que no encontraba consuelo Y los versos se agolpaban Como caballos furiosos En mis manos En mis manos Y de mi boca Brotaban las palabras Como cataratas de fuego Esos días Esas noches Donde la página escrita Era el único sobreviviente Volver 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 Hundirme En la lujuria En el secado Hundirme Hasta no poder más Lejana soledad Viste lo que fue morir No fue nada Comparado Con esto Volver 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 Hundirme En la lujuria De ese canto Hundirme En la lujuria De ese canto Hundirme En la lujuria De ese canto Hundirme En la lujuria En la lujuria ¡Hundirme! 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 Gracias por ver el video.